Es un complot internacional contra el pueblo kurdo después de todas las vidas que han perdido para luchar contra ISIS y todos los heridos que tenemos ahora nos han abandonado y hay una invasión contra el pueblo kurdo. El pueblo kurdo en este momento representa un nuevo proyecto democrático, feminista, internacionalista, ecologista en Oriente Medio y es algo que las potencias internacionales y las potencias regionales no lo quieren porque eso es un proyecto que puede dar una salida política democrática a Siria y a otras partes de Kurdistán también, en Turquía, en Irán, en Irak y normalmente ellos tienen sus intereses económicos y políticos y geoestratégicos en Oriente Medio y un proyecto tan democrático que habla de la liberación de la mujer, que habla de hermanamiento de los pueblos, que habla de democratización de religiones. Un proyecto así no les interesa, sino hasta ahora podían haber invitado a los kurdos, a los representantes de autogobierno democrático, de Federación del Norte de Siria a las reuniones que han tenido para Siria. No solo no nos han invitado a ninguno, sino que lo que quieren es acabar por el autogobierno que han formado las compañeras y los compañeros en Rojava y en el Norte de Siria. Para nosotros es muy importante la solidaridad desde un pueblo como el pueblo de Euskal Herria porque también como nosotros estamos en lucha por sus derechos, la situación es igual, es diferente, pero el dolor que hemos pasado es el dolor que ha pasado el pueblo de Euskal Herria en la época del franquismo.